Saludos mi gente y bienvenidos a Wellsport, les habla Tony Well con los panas Georgie y Don Javi y hoy tenemos una invitada súper especial pero antes de presentarla estamos directamente desde el Sunset Rooftop de Casilda que está abierto desde los miércoles, miércoles a domingo desde las 11 de la mañana usted puede venir aquí disfrutar de una vista espectacular, comida, su trago favorito este es el mejor rooftop que hay así que los invitamos a que visite Cataño y no deje de visitar este rooftop que es el mejor que es el de Casilda, el Sunset Rooftop y con nosotros hoy de invitada, recientemente estuvo involucrada como que una pequeña controversia pero de eso vamos a hablar ahorita, tenemos que también reconocer que ha representado a Puerto Rico en la selección de voleibol femenino, jugadora de voleibol profesional y mucho más que eso con nosotros, Shirley Ferrer un aplauso ¿cómo está? primera controversia, Shirley o Shirley? Shirley como Shirley Temple como Shirley Temple como Shirley Temple ok Shirley ok, y eso yo trabajo en una escuela americana que se supone que estuviera pero yo siempre saco el boricua sí, pero la gente en Bolívar me dice Shirley ok y ya como que yo no los corrijo pero a mi amistad las corrija así que si te corrijo es porque es pan ok ok, ok, ok Shirley, gracias por estar con nosotros ya llevamos un ratito detrás de ti para que pudieses estar con nosotros en esta entrevista básicamente nosotros queremos saber porque aunque pues hubo una pequeña controversia en la cual pues se desató como al final nosotros sabemos que tú has sido muy exitosa en el voleibol ha jugado fuera de Puerto Rico, nos ha representado en la selección y nosotros queremos saber de dónde sale Shirley Ferrer Shirley Ferrer de dónde sale, de dónde comenzaste los deportes y qué fue lo que comenzaste haciendo si fue de verdad voleibol o hacías otro tipo de deporte bueno, primero que todo gracias por tenerme aquí cualquiera va a pensar que eso es muy difícil pero es que trabajo pues mira, yo creo que antes de nacer ya yo estaba destinada a hacer deporte mis dos padres fueron deportistas mi mamá perteneció a la selección de softball cuando estaba el famoso Junior Cruz y estaba Evelis Echeverría toda esa generación mi mamá estuvo en esa selección y también estaba en la selección de Puerto Rico cuando estaban en el Italín los estoy llevando a la generación también la conocemos exacto pues mami estaba en esa generación y estuvo en ambas selecciones mi papá perteneció al programa nacional estuvo en la selección de Puerto Rico de atletismo junto con mi tío que los famosos hermanos Ferrer en Carolina y mi tío y mi papá fueron a las mismas Olimpiadas los dos juntos en el 72 y el 76 así que obviamente fueron dos veces a las Olimpiadas a dos y recuerdo cuando mi papá me contaba que tuvo la oportunidad de ir a una tercera lo invitaron porque ustedes saben que hay unos spots que los invitan si están cerca de los récords si hace exacto pues mi papá obviamente eso es por tiempo y entonces me acuerdo que él me contó que estuvo a milésimas de segundos de hacer el récord y lo invitan del comité olímpico porque hacen invitaciones si entienden que estás en ese nivel pues invitan y él dijo que no que él no se ganó ese spot por lo que él no iba a ir así que él tuvo la oportunidad de ir a una tercera Olimpiada pero él no aceptó y pues no se arrepiente él bueno en ese momento ¿verdad? pues ya papi no está con nosotros pero no se arrepiente mi papá siempre fue muy decidido así que yo creo que ¿y tu tío si fue a tercera o tampoco? no, tampoco esos dos fueron un y muy por lo que escucho hay rectitud ahí así que la infancia tuvo que haber sido bastante y o sea y atleta literalmente full por los dos lados de la sangre y cuando sí y cuando yo digo atleta no es lo mismo ahora y no le quito y no le resto mérito a los atletas de hoy papi siempre dijo que uno no puede comparar las generaciones porque no está y esto es como un experimento tienes que tener todas las variables iguales para que nosotros lleguemos a ver la conclusión que se debe pues él dice que no se debe comparar pero obviamente antes sabíamos que se corría en una pista en barro o en gravilla los spikes mi papá se los donaban mi papá se iba de Carolina a Mayagüez en Guagua y su mamá no los apoyaba les decía ahí van los caballos para decirles ejemplos así que fue un tema de Carolina a Mayagüez en Guagua en Guagua pública mínimo una semana llegaba la piscicorre o la piscicorre esa que hacía había unas guaguas que como hacen en Estados Unidos que hacían ese tipo de viajes y entonces creo que el que ellos consiguieran que los llevara pues vamos a llevarlo así que se lo ganaron bien ganado bien ganado así mismo es y nada pues como les dije iba por ahí llevándolos creo que yo nací estoy destinada al deporte de que yo tengo fotos en la pista y papá era coach cuando yo nazco cuando yo nací y ellos me enseñaron a amar el deporte a defender los colores de Puerto Rico a no estar buscando nada fuera de lo que no fuera defender la bandera y desde ahí me enamoré del deporte pero el atletismo me gustaba pero llegó un momento que vi el bolígol en la escuela yo estaba en la escuela pública y le dije papi quiero hacer bolígol y pues de ahí comencé el bolígol enredándome en la malla que era eso que si empezaste por piscicampo comencé pero todo el mundo piensa que yo hice piscicampo toda la vida mi papá entrenaba y yo me iba con su atleta a hacer los drillers los drillers los calentamientos y mi papá por eso tu primera práctica de bolígol estaba ready físicamente la paseaste la paseaste bueno no la pase porque recuerden que todo tiene su dificultad claro yo como les dije no me gusta comprar pero todo tiene su dificultad en la parte de calentamiento pues yo estaba súper bien pero en la parte de bolígol tú decías ok vamos a calentar Shirley por favor caléntalo me tocaba la parte de bolígol hacía la carrera al revés me enredaba en la malla el servicio iba para el otro lado en vez de para el frente sabes todo menos lo que se suponía pero ahí yo estaba con ganas a los 13 a los 13 a los 13 años o sea tú comenzaste en bolígol a los 13 sí está un poquito tarde para yo normalmente se empieza por ahí wow bueno y si nos dejamos si de las notas que yo tengo tú empezaste a jugar bolígol a los 13 de las notas que yo tengo tú caíste en la selección a los 19 no antes en los programas a los 14 años ya yo estaba en los programas nacionales en un año en un año de momento porque y cuánto tú medías te acuerdas como 5,8, 5,9 no sé yo me quedé bastante crecido 3 pulgaditas ok pero mi mamá a mí es 5,5 pero no menos precios los 5,11 porque yo estoy bien bajito y no me gusta que menos precios yo no los menos precios pero no es lo mismo 6,6,1 en la de verdad ok ahí pero bueno si no lo sabemos lo sabemos pero nada nada que uno está con los bajamos Shirley ¿dónde fue que comenzaste entonces a jugar el voleibol en Carolina mismo? en Carolina en Lomambiu eso es cuando uno que jugaba en Carolina desde que salí y no he vuelto a jugar por Carolina ¿sabes que nosotros tenemos un amigo que está cocheando en Lomambiu o mal? sí posiblemente porque yo con los nombres estoy bien mal a mí ser mío y porque lo he tenido que corregir tantas veces ok de ahí entonces comienza y ya a los 14 años rápido ¿cómo fue ese producto? ¿te reclutaron? ¿qué pasó? ¿qué vieron? ¿qué había? comencé en Lomambiu fui a un viaje de esos AAU que ahora son tan famosos a mí me encantó luego regreso y mi papá escucha que no sé si ustedes saben la liga de voleibol Borinquen Borinquen Coquí nosotros somos de ahí pues mi papá que escucha que allí estaban varios coaches que podían ayudarme a mejorar y papi dice vamos a llevarte para allá pero cuando llegamos estaba la selección adulta que en eso estaba Ori Cruz Jarlín Santiago toda esa generación y estaban los programas nacionales prejuveniles y en este tiempo tenían pre-pre o sea las categorías menores en esa época no voy a decir bueno casi 10 años o más atrás sí, sí bastante hace bastante tiempo pero yo tengo 31 pero parezco de 23 nadie diga lo contrario sí, no, cuidado no, y nosotros también parecemos de 31 no, hay gente que los hereda hay gente que los hereda no te preocupes en 11 ya me sacaba las caras pues nada estaba allí y entonces estaban practicando y estaba sentada en una baranda yo no sé qué yo hice no sé si es que yo estaba corriendo yo estaba viendo la práctica yo hacía que mis papás me llevaran a ver esa práctica y vino Rígel Colón para ese tiempo cogió una camisa de Puerto Rico me acuerdo hasta el color era de la roja de esas que no voy a olvidar y me dijo tú, toma, ven acá y yo ok sin verte jugar no, creo que me vio ellos lo que me cuentan es que Fernando Olivero que todavía está en lo que es el programa de alto rendimiento en el comité que ellos vieron lo atlética que yo era al verme atlética dijeron toma, vamos a ponerle y Rígel que me vio toma una camisa y de ahí yo iba ustedes imagínense que están en un equipo ustedes son 15 y 16 y antes que ustedes practiquen el equipo 13 y 14 pues yo hacía a mis papás que me llevaran a la práctica de la pre-pre antes yo practicaba con ellas para mejorar y que me dieran trabajo extra para luego practicar con mi equipo la categoría que a mí me correspondía tú te ampliabas dos practiquitas y estaba feliz y tus papás también yo creo que ellos sufrieron no tuvieron que haber sufrido pero de ahí sale ahí está el DNA papá competitivo hace un momentito de tu papá porque eso viene no a todo el mundo por más fiebre que tú tengas no a todo el mundo se tira dos prácticas y llega tan temprano a lo que más lo que más la gran mayoría de los atletas odian practicar yo no sé yo siempre he tenido esas ganas de mejorar y siempre me ha molestado que la gente se queje sin hacer todo su 100% y yo creo que uno no hace con eso pero a mí también me lo inculcaron mi papá siempre me dijo y me acuerdo de esa frase si vas a hacer algo hazlo bien si no, no lo hagas ya me levanté pues ya estoy en el trabajo ¿qué voy a hacer? ¿te vas a quejar o vas a hacer el trabajo bien? no importa la paga que te estén dando y esas son cosas que a veces uno es controversial pero es porque en mi casa se me exigía a veces mi papá me tenía de Mayagüez a Carolina regañándome por el juego y no había jugado al bolígol acaba de tirar una línea tan espectacular que no sé si debemos como cogernos un break o algo y cortarlo ahí me acaba de dar me acaba de dar a mí como que wow, es verdad todo lo que estás diciendo tiene toda la razón tiene toda la razón en lo que estás diciendo pero entonces empiezas a trabajar con lo que tiene que ver con la selección o sea que tú empezaste antes en los programas de la selección antes de jugar superior sí yo comencé a los 16 fue que firmé los superiores a los 17 pero ya yo estaba con los programas nacionales wow cada vez que yo escucho eso nosotros nos ponemos a pensar nosotros pues todos jugamos en el caso de nosotros jugamos pelota y baloncesto Tony jugaba baloncesto pero tú pensar no, no Tony jugaba baloncesto yo sé que lo miraste sé que lo miraste dos veces yo quiero yo quiero que esto va a ser un clip esto va a ser un clip porque ahorita tú dijiste yo lo digo todo con la cara y acabaste de decirlo todo con la cara cuando dijimos me acabas de menospreciar cuando dijeron Tony jugaba baloncesto Tony jugaba baloncesto yo siempre tengo yo siempre tengo a Barea de defensa pero es que yo creo que Barea también te lleva en la cabeza a mí siempre bueno pero no hablemos de eso a mí siempre me ha nosotros jugamos sabemos lo que significa pero cuando alguien nos dice no Manu a los 17 años yo era profesional Manu eso es un niño sí un niño la mayoría a esa edad tú lo que estás por ahí mojoneando y buscando en qué divertirte tú eras una atleta profesional sí no lo había visto así pero sí y estaba a los 16 17 años en camerinos con mujeres adultas con hijos y yo no sé también es la base porque me imagino que que para mi mamá para mi papá fue difícil mantener esa vamos a mantenerla enfocada en esto y que no se me desvíe ¿verdad? porque obviamente las etapas son diferentes nosotros nosotros tuvimos a Uri aquí y me parece que este el caso tuyo es similar de cierta manera en que su como que la infancia pasó demasiado rápido ya estaba metida en los 13 14 años ya estaba en el programa a un nivel ya estaba jugando superior ya estaba jugando profesional ya estaba con mujeres constantemente o sea que como que tu infancia fue bastante rápida o tú consideras que pasó bien ¿tuviste ese chance de ser niña como tal o crees que te dio tan rápido? yo creo que eso de ser niño y ¿verdad? no podía participar en los cumpleaños como otra como otras personas y en esos parís pero en mi casa nunca fuimos de estar en casa de nadie yo estaba en mi casa estudiando y preparándome para mi futuro que sí que me hubiese gustado a lo mejor porque yo no era tampoco de muchos amigos es que yo fui bien rara porque yo estudiaba mucho también o sea fue bien difícil porque a mí me buleaban por ser como decían ante la estofona pero al mismo tiempo lo que me mantenía a la life lo que me mantenía viva era que yo era la deportista de la escuela en la escuela pública yo hacía de todo y me ganaba el pavo todos los días pues chelico todos los años pues eso me mantenía que el bullying fuera menos pesado o sea que en tu casa no se compraba pavo no no se compraba pavo quiero que sepan algo es que en eso mi papá era muy especial papi siempre se aseguraba de que antes que fuera la carrera del pavo tener un pavo en casa para que yo no sintiera la presión de que tenía que ganar el pavo y otra cosa que Tony estaba mencionando por la misma línea yo le exijo a las mías que tienen que ganarlo bueno no te digo que él no me decías si vas a hacerlo gana porque o mi mamá por otro lado o sea no te puedes dejar ganar y por esa misma línea que Tony estaba diciendo de una comparativa con lo de Auri que estábamos hablando es la importancia de tus papás en tu vida en la vida de ella fueron súper importantes pero háblanos entonces la importancia de tus papás overall en lo que fue tu crecimiento tu desarrollo como persona que es más importante que como atleta pero el resultado positivo que es el lograrse en una atleta profesional claro yo doy siempre las dos comparativas porque sabemos que vivimos en un tiempo donde las familias se han transformado a los tiempos en mi caso pues estaban mi mamá y mi papá y ellos siempre estuvieron ahí yo entiendo que a lo mejor porque sus padres no estuvieron ahí pero eso no les impidió ser profesionales en lo que hacían ¿verdad? pero yo tuve la ventaja de que mi mamá todavía a mis 31 años de edad si yo la dejo y no es porque y si no es porque yo tengo una hermana de 22 años que ese es el bebé de casa y que mami lo verá cuando se va al trabajo y cuando regresa que llegue bien mi mamá estuviera en la cancha conmigo ni mis prácticas o quedándose en mi apartamento o muchas cosas para estar ahí conmigo porque le gusta o sea yo jugué en Francia y mi mamá me llamó una vez y me dijo ¿y tú crees que tú jugaste bien? porque te pusieron tantas bolas y metiste tantas y yo pero mami yo lo sé ya yo soy una adulta y sé no necesito a mi mamá diciéndome las estadísticas ya yo las sé cuando tengo a mí me pagan por esto por lo tanto me exigen como un trabajo y a veces te exigen más de una persona ella misma es tu crítica es bien duro como te dije anteriormente desde Mayagüez a Carolina todo lo que tenía que hacer pero definitivamente y ahora que uno se forma y ahora que que las personas aprecian como uno es en el trabajo que las personas dicen contra porque tú tienes este compromiso uno se da cuenta y se escucha grichoso que cuando tus papás te decían te vas a dar cuenta y me vas a dar las gracias es verdad y yo se lo digo siempre a las nenas cuando hablo o cuando voy a dar charlas o cuando voy a dar clínicas siempre busco la manera de que ellos sepan que es verdad lo que ellos dicen porque pues uno a veces no escucha a su mamá o a su papá pero si otra persona se lo dice pues ahí es que ellos tratan de hacer ese click a veces pasa eso yo esta entrevista va a tener que ver mi hija yo espero que a la Ana se la voy a poner de una a la Ana yo la traigo para todas para ver si escucha algo pero por lo menos uno piensa que no están escuchando pero los jóvenes de hoy están escuchando de alguna manera yo tú dijiste algo que me voy a desviar rapidito a ver si tú sabes esto por lo menos estás hablando de estadísticas y tú sabes las estadísticas yo encontré en una en una página que no que parece bastante relativamente ¿verdad? convincente actualmente actualmente si tú hay un world ranking de jugadores en este website rankean a todas las jugadoras hay ahora mismo en ese ranking 20.604 jugadoras rankeadas en esa página si tú fueses a guess a lo mejor lo sabes si tú fueses a guess qué número tú estás rankeada en el mundo hoy este año este año 22 ¿sabes? no tengo idea no tienes idea 20.604 jugadoras rankeadas en el mundo tú estás ahora mismo 995 eso es el top 5 mi amiga del mundo este año no tienes idea wow viste cómo somos viste cómo mira cómo se sorprendió estamos durísimos me voy a retirar pero ven en estas cosas y te dicen ok no me voy a retirar no me sigas y está basado y está basado en estadísticas de este año ok esa es la cantidad de jugadoras 995 es 4.8 top 5 en el mundo yo pienso que eso cuando usted llega a ser top 5 en el mundo en algo este no 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 de verdad que felicidad yo vi eso y yo lo busqué de nuevo para asegurarme que no fuera una bolsa de cascarita que haya sido mamá que haya hecho esas estadísticas porque chacho esa es mi manager si yo la dejaría así que este clip se lo ponen a tomar viste mami que yo sé mis estadísticas y me va a decir viste que yo tenerte ahí valió la pena ella no va a perder ella en otra vida fue abogada creen cuando ok en este proceso de tu jugar en la escuela pública de momento entrar en la selección y comenzar al superior una vez tú comienzas en superior tú comienzas de entrada a jugar ya o sea obviamente estabas en la selección o estabas en el banco como fue ese proceso yo estuve muchos años en el banco como le escuchan pero a mi me gusta llamarle reserva este pues porque verdad me gusta que que las jugadoras también se sientan yo era una jugadora de rol y a veces todavía y hoy día estamos teniendo muchos problemas estamos hablando de los 17 años sí este pero hay jugadoras de 16 o sea ningún equipo aburicruz era en el banco o sea yo estoy clara de eso pero yo sí ese es mi rol y eso es lo que me tocó a mí porque ese era mi proceso yo estuve en el banco y así estuve varios años inclusive en el 2011 que fue una de las temporadas que mejor me sentía yo estaba en el banco digo hasta 2011 superior detrás de Betania de la Cruz detrás de Stacy Gordon Stephanie Everide porque ahora ese año estaban subiendo entonces yo no estaba detrás de cualquiera yo empecé en Bayamón en Bayamón y después yo entonces me hacen un cambio por Michelle Cardona cuando Michelle Cardona va para Bayamón yo paso para Caguas y yo estoy allí hasta el 2011 en varios lugares te tienen como que comenzaste en Bayamón pero tu biografía como quien dice oficial dice que tu primer año fue Caguas sí pero la realidad es que es Bayamón en total en total este website te tiene que tú has estado en 10 diferentes equipos alrededor de he estado en bastante ya no sé ni aquí lo pueden ver mal pero aquí se debe aquí se debe aquí se ve mal yo mira en el 2011 estuve tres en Caguas estuve tres en Caguas que para mí esa escuelita no claro yo estaba con para una niña de 17-18 años tuve esa jugadora es como jugar en la selección más o menos sí Caguas siempre ha sido aquí elite y ganaste el campeonato en el 2011 con Caguas ese año cuando se acaba la temporada yo decido porque yo estaba viendo que había jugadoras que estaban no en una forma arrogante porque igual yo esas cosas las traigo a la luz para que las jóvenes e inclusive mujeres ¿verdad? uno puede defenderse pero uno también tiene que mantenerse low key de alguna manera y yo le dije al apoderado en ese momento que yo lo veo y lo saludo que usualmente cuando se dan cambios la gente termina en una mala por el hecho de que termina mal punto me quiero ir porque estoy mal yo me fui y le dije yo quiero salir de aquí y te agradezco y yo siempre vivo agradecida de él por la oportunidad y yo sé que él también porque a mí me cambiaron por Karina y lleva muchos años con Karina ganando pero yo veía que habían jugadoras que posiblemente no estaban en los programas nacionales o si lo estaban yo estaba haciendo mi trabajo estaban jugando y estaban luciendo y ahí fue que yo pido el cambio y ahí es que entonces yo me muevo a juncos para una oportunidad para crecer porque ya era el tiempo yo tuve tres años ahí tranquila pero ya era momento de crecer y estabas en la selección también estaba en los programas nacionales eso es algo que uno puede bueno eso pasa en todos los deportes por lo menos aquí en Puerto Rico porque en ocasiones nosotros tenemos a alguien que nos representa de momento puede ser hasta cuadro regular en la selección de Puerto Rico y de momento cuando viene a jugar en el poder el baloncesto el año pasado en Arecibo y el rey de Jesús estaba detrás de Walter estaba detrás de los demás Jorge Bryan personalmente para ti eso fue además de una decisión personal para tu propio desarrollo fue una decisión a buen tiempo que te dio un buen resultado y obviamente me dio un excelente buen resultado pero para subirlo de nivel obviamente al año que yo me muevo de caguete yo me lastimo las rodillas cuando ya estaba subiendo eso es lo difícil de mi carrera que yo digo what if que hubiese pasado si no pero al mismo tiempo digo pero contra estoy aquí todavía rodillas y si él dos veces mi primer año en Caguas me pasó mi primer año en Hong Kong me pasa la misma y mentalmente como tú bregas lo único que me acuerdo gritando en esa cancha era porque a mí porque otra vez porque yo le podré caer mal a cualquier persona pero nadie le va a decir que yo soy una que ni que soy vaga ni que no entreno duro le van a decir que yo soy de las jugadoras que más entreno y lo digo con seguridad sin ser arrogante y yo puedo decirte que debe ser cierto porque alguien que pasa por dos situaciones como esa y todavía se mantiene sí pero digo antes tú llegas a pensar que no te va a pasar porque entrenas duro y vas al gimnasio pero sí te pasa sí exacto y eso era lo que me molestaba yo sí entreno yo sí voy al gimnasio yo sí como bien yo sí hago las cosas bien y ahí es que tú dices ¿por qué? ¿por qué a mí? siendo así ¿quiénes te ayudaron? porque eso es un gran golpe dos veces a tú sobrepasar eso porque hay muchos jugadores que se frustran depresión por eso mismo no vuelven a ser los mismos exacto ¿cómo tú pudiste salir de eso hacia adelante y con tu carrera exitosa? yo creo que por todas las cosas que mi familia pasó que nosotros tuvimos que escalar siempre hemos estado luchando hustling como le dicen hustle hustle esto sería una valla más pero particularmente porque Jun Correa por darle un ejemplo es el trainer de Caguas yo no estaba allá en Caguas pero me dijo yo te voy a ayudar a regresar a una cancha yo estaba con él de lunes a viernes casi si tenía que ir de estar de lunes a jueves yo estaba cogiendo terapia ¿me entienden? obviamente mi familia que estaban ahí y yo soy una persona obstinada a mí me gusta hacer quedar mal a la gente me dijeron muchas veces que no iba a poder cuando a mí me dicen que no puedo es cuando a mí me dan ganas de decirles yo sí puedo porque la gente te limita porque ellos viven limitados ¿y qué cara les pusiste? ajá la misma de yo siempre pongo cara de mala aquí yo estoy bien pero yo pongo cara de mala ¿o fue la cara de Toni cuando dijo que jugaba a baloncesto? sí ajá ajá que no mira no se preocupen ok estamos hablamos básicamente de esos primeros años en superior ok 2016 Francia ese proceso ¿cómo fue? ¿cómo fue la ¿verdad? el approach ¿cómo? bueno yo paso ahí a Cataño estuve dos años en Junco paso Macao y de ahí voy a Cataño perdón ¿todos estos son cambios o es que tú filmas? fueron cambios de Junco a Macao fueron cambios me imagino que por lo de las rodillas por algún momento no los culpo porque ahora yo estoy en la parte administrativa y no los culpo de pensar porque estadísticamente son pocos los deportistas que pueden regresar bien en óptimas condiciones de sus rodillas así que yo no los culpo ahí paso Macao y de Macao si no me equivoco y estén listores espero que no me mate nadie los apoderados el apoderado y el copoderado uno de ellos pasa a Cataño y él me pide ¿verdad? a un Macao porque un Macao entiendo que recesa ese año si no me equivoco y ahí yo paso a Cataño y estuve 2015 2016 ese era el periodo de olímpico que si va a ser el equipo olímpico con las posibilidades de que se fuera a las olimpiadas fueron de mis mejores años en el 2016 yo llegué entre las primeras cinco anotadoras y fui la primera puertorriqueña eso es así con Annie Drew jugando que es la zurda que está opuesta a jugando con Estados Unidos estaba Sara y Álvarez jugando estaban muchas jugadoras de nosotras 2016 top five anotadoras y best blocker ¿verdad? en el French Cup en el French ah pero allá en el French Cup pero estoy hablándote de Cataño en ese mismo 2016 alguien me dice tenemos un contacto para ti cuando estoy con la selección en el proceso que estamos haciéndola el equipo en junio porque nuestra temporada Cataño fue de enero a mayo pues de ahí ya yo paso en este periodo donde tú estás con las selecciones en verano de mayo a agosto por ejemplo en septiembre pero en junio que tuvimos una Copa Panamericana a mí me hace un acercamiento de Francia realmente no recuerdo ni los detalles pero nada este entiendo que fue Marco Macías que es el esposo de de no de Polany de Antín ajá de Antín exactamente y entonces pues él me me conecta con alguien y ahí entonces yo acepto irme a Francia pero a mí fue un proceso duro y llegando a lo que quería contestarte fue un proceso duro porque a mí de ese equipo a mí me sacan yo soy de las que cortan entonces irme a Francia con eso en las costillas que yo tenía ese sueño olímpico ok eso eso esa pregunta eso a mí eso también nosotros lo queríamos tocar porque a nosotros nos estuvo queremos saber eso fue duro que es lo que está que es lo que pasó realmente porque tú tu papá y tu tío pasaron por el sueño de una olimpiada y tú estás ahí ganas aquí para ir a las olimpiadas y después te cortan dejamos que tú nos cuentes tu sentimiento y nos lleves a través de eso obviamente en ese momento pues fue duro todavía lo sigue siendo porque nunca le puedes decir a papi mira lo hice como tú y desde chiquita él te estaba diciendo cuando se molestaba conmigo yo soy olímpico bla 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 o tú sabes son cosas pero te lo decía no estoy sacándote la cara pero empujándome a más esa es motivación exacto de una manera rough ¿verdad? no se la recomiendo para todo el mundo ¿verdad? eso es una nota no todo el mundo la va a poder exacto es que volvemos fue duro y más como me lo dicen a mí me yo me fui porque nos da un tiempo de ir yo pensaba que yo iba a hacer el equipo yo pensaba que yo iba a hacer el equipo si no soy sincera yo trabajé para hacer el equipo porque iban a cortar a dos y se llevaron 14 todo el verano y para las olimpiadas tuvieron que cortar porque obviamente pues sabemos que hay unos procesos y te tenían que llevar a 12 ok ¿qué pasó ahí? ¿qué te dijeron? y me sacaron pero por lo menos la razón que te dan a ti porque por lo quisiera pensar que me da miedo decir esto quisiera pensar que profesionalmente se sentaron contigo y te dijeron ya tu cara yo les dije que mis caras no me entienden ¿verdad? así que saben que voy a ser sincera en la entrevista eso es lo que queremos fue duro porque a nosotros nos dan y para quitarte la presión yo la puedo coger no te preocupes ya estoy acostumbrada y eso que nosotros somos los panas exacto exacto con mi hermanita que era la primera vez que la estaba llamando mi hermanita pero ya es una vieja de 25 años pero es mi hermanita y estábamos en el carro yo me paro a comprar algo afuera ya yo estaba afuera acababa de aterrizar casi en Estados Unidos a visitar a mis hermanos y me llaman fue por teléfono y no estaba el coach presente tomaron la decisión y lo llamaron sin el coach presente él sabía la decisión pero se adelantaron y fue duro porque para mí en ese momento pues Carlito era como un papá porque yo llevo con él desde que estaba en high school pero me dieron la noticia sin el aire por el teléfono sin el aire esa decisión fue tomada por él y la directiva al parecer sí hubo muchas hubo muchas versiones pero quien me la da que voy a hacer a lo mejor yo hubiese esperado que fuera él no sé si no le dieron la oportunidad no quiero ser injusta porque ya yo he aprendido a veces en esos momentos uno reacciona pero ya yo he aprendido que todas las historias hoy me dijeron que las historias tienen tres versiones la de la persona la de uno y la verdad ¿verdad? que yo aprendí eso hoy pero brutal eso me lo dijeron hoy así que lo estoy haciendo estoy stealing ahí pero a mí me gusta claro me dicen que yo tengo la labia que tenía mi papá así que con eso les digo todo entonces por teléfono es que o sea te llaman sí estando fuera del país en vacaciones sí y así te dicen que no estás sí me acuerdo de las voces este tú sabes tenían a Xiomara tenían a Ramón en ese momento era Elia Matías quien me llama para decirme nada para que supieras que no vas a estar con nosotros y yo no sabía si llorar o no porque yo tenía a mi hermana o sea yo le llevo seis años de diferencia a mi hermana mis hermanos para mí la familia para nosotros es bien importante eso es uno de los valores principales en toda mi familia entonces yo siempre he sido como la roca la fuerte de casa mi hermanita está ahí yo llora o no llora qué hace y yo dije ajá yo no me acuerdo ni cómo reaccioné yo creo que mi cerebro decidió borrar esto limpiada qué grande lo más grande lo más grande tú puedes ir como atleta pero lo único que te ayuda a sanar es saber que realmente lo di todo y aún así y aún así Shirley tú después sigues representando al país en otras oportunidades eso es lo más grande de todo esto que no fuiste rencorosa oye yo yo me considero un tipo bastante straightforward yo creo que yo me tiro a la chiquilla y dice la próxima invitación sabes por dónde te va a poner invita a quien te dijo que no ahora pero para ese momento estaba disponible ¿cómo es? que sí que otra persona me hubiese dicho invita a la persona que te dijo que no ahora y en ese momento sí estaba disponible porque eso pasa y aún así aceptaste acepto por muchas razones como les dije soy obstinada así que soy consistente con soy consistente con lo que pienso y una cosa no tiene que ver con la otra y segundo porque sé que en ese momento también está el que dirán de yo no quiero que la gente venga a decir que yo me quedé con eso y yo no sé dejar ir porque esta no exacto y pues aunque uno no tiene que estar pendiente a lo que digan los demás hay veces que yo digo vamos a demostrarle a la gente que uno es mejor de lo que piensan además además de que al principio de la entrevista nos dijiste que tus papás te inculcaron ese amor por la patria correcto y ahí eso es lo más grande ahí tú lo puedes ver y ahí tú lo puedes ver porque es que cualquiera otra persona hubiese cogido olvídate de Puerto Rico olvídate de todo y yo sigo haciendo lo mismo y sacas otro highlight de todo eso que de lo que leí en el 2016 que vamos a cubrir un poquito Francia 2016 estás en Francia mientras tú estás en Francia tú estás haciendo tu maestría te graduas en el 17 el día que te gradúas tienes la graduación y por la tarde te vas para Perú con la selección si eso no se llama commitment también les dije que si iba a hacer algo lo iba a hacer bien exactamente así que y dicen que uno es feliz cuando lo que uno piensa lo lleva también a acciones y todo es congruente y en Francia overall ese año ganaron si no tengo llegué entre las primeras 10 5 anotadoras también ganamos el French Cup que aquí nadie se enteró voy a decir casi nadie no le dieron seguimiento pero no voy a decir nada pero aquí en los panas estamos highlighting que sucedió pero eso siempre es importante porque hay muchas cosas que suceden a diario y la gente no se entera no le damos suficiente cobertura no llega digo y no es aquí nada más y no es una crítica al noticiero pero aquí nosotros y y varias personas más que estamos empezando a empujar a nuestros atletas al deporte porque literalmente lo que vemos en las noticias de los deportes son dos minutos que te da break para cubrir una noticia mal cubierta y una que a nadie le importa pero entonces pero nuestros atletas y esto es el monólogo de Don Javi pero nuestros atletas son los únicos que nos dan la paz en este país cuando hacen cuando compiten cuando ganan y somos a los menos que le prestamos atención le damos apoyo y todo lo demás y tú como atleta ¿cómo se siente eso? bueno y yo creo que hay periodistas que respeto que hacen su trabajo y hay unos que están subiendo ustedes que están dándonos este tipo de foros pero yo creo que mejor en esta era que es tan fácil seguirlo porque los deportistas están las redes sociales o sea lo que pasa en Arabia en cinco minutos está aquí menos entonces yo creo que es más bien darle ese seguimiento y no darle seguimiento solamente a los mismos yo siempre he dicho ¿verdad? y obviamente es fácil de afuera administrar las cosas pero siempre he dicho a veces en las entrevistas cuando vamos a hacer el media tour de nuestros deportistas para anunciar un torneo queremos que lleven a los mismos jugadores en este caso de la selección pues vamos a llevar a Varea Carlos Arroyo Daria Ayuso pero se nos olvidan que tenemos estos chamaquitos ¿verdad? y digo chamaquitos para que sea un vocablo cuando ellos se vayan pues mira llévate a un digo Varea sin quitarle mérito o sea es un amigo pero pues llévate a Varea pero entonces llévate a uno que está subiendo porque le estás dando exposición o llévate a los jóvenes para un torneo menos si lo hacen las grandes potencias que están acostumbradas o que esperan una medalla que nosotros lo hagamos pero también sé que es difícil porque a veces y yo antes él lo decía vamos a llevarnos a las chiquitas vamos a llevarnos a las más jóvenes pero ahí viene que también hay algunas deportistas que le dicen que no ¿me entiendes? que tampoco quiero ser injusta porque administraciones que tratan de hacerlo que tratan de tener un núcleo de 24 26 jugadoras pero acuérdate que la número 13 15 no pero es que a lo mejor yo no voy a tener la oportunidad de ir allá pues entonces no voy a ir porque me voy a hacer otras cosas que tampoco quiero ser injusta ¿cómo lo vamos a hacer? y es interesante escuchar eso de ti porque para un atleta es fácil tirarse el yoísmo llévenme a mí llévenme a mí pero tú como atleta pensar tenemos que evolucionar llevarnos las más jóvenes es algo raro en muchos atletas que nos representan pero eso tiene que ver también yo creo que en parte con la madurez porque ya tú estás viendo las cosas de otro tipo de perspectiva de que pues ¿cómo podemos hacer para seguir y dejamos esa parte del yoísmo? o sea tú estás pensando un poquito más allá no todo el mundo piensa más allá claro y también ya yo estoy en la parte administrativa a veces el deportista no evoluciona y pedimos nosotros ser humano como todo pedimos dame 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 y se nos olvida que hay otra parte ¿se acuerdan lo que le dije de las versiones? hay otras versiones y siempre es importante la frase esta o el refrán que dice que nadie sabe lo que hay en la olla oye Charlie hablando de Francia yo vi un en todo sé que te fue muy bien allá y te gustó mucho tu tiempo allá este pero yo en el research y demás vi una entrevista que te hicieron pero vi un comentario que me llamó la atención que dijiste que Francia vio algo en ti que quizás los demás no han visto y eso yo dije ¿será en el plano personal? ¿será en el plano deportivo? ¿a qué tú te referiste? la confianza yo estuve dos años bueno estuve en Francia un año luego me fui a Indonesia paso lo de Marí y regreso a Francia y particularmente ese coach búlgaro que tuve tenía mucha confianza en mí tanto así que yo después de vieja por decirlo de alguna manera 27 años es que vengo a servir brincado aquí si fallaba una bola digo que usualmente pues para cambiar porque uno ya tiene unas manías que es lo que yo le digo para que nosotros practicamos si no es para mejorar también si no nosotras no practicáramos y también practicamos y es difícil ver que una jugadora te cambia menos que sea para a lo mejor de jumper de tirarle para allá pues vamos más del piso porque estoy bajándole pero a mí él me dijo tienes que tirarle la bola porque tú estás hecha para hacer esto aquí yo fallaba una bola y me decían tienes que irte al piso aquí me decía yo creo que la mandes para allá para los bleachers y ¿qué pasó? tú eres mi jugadora y yo quiero que y entiéndelo que yo yo estoy aquí para ti tú trabajas duro y eso yo lo veo y allá yo me sentí en casa porque usualmente hay muchas personas que te dicen no porque en Francia o los europeos son arrogantes ellos no son arrogantes es que primero tú tienes que respetar su cultura segundo ellos son celosos con lo suyo si estás diciendo mal una palabra y ellos quieren mantener su idioma como lo han hecho durante siglos pues ellos tienen que ser celosos pero arrogantes porque ellos aplauden quien se esfuerza y eso es lo que me gustó mucho de esa cultura no le pasan la mano a nadie si tú te esfuerzas y los respetas ellos te van a respetar a ti el doble por lo menos esa es mi experiencia no tengo que decir que el de todo el mundo es así hay coche pero en general porque yo tenía una roommate francesa y un día estábamos así acostadas hablando y me dice cuando estamos de viaje porque nos ponen en el mismo cuarto de hotel y eso y me dice wow yo le hablaba de Puerto Rico y ella estaba enamorada de Puerto Rico por lo que yo le decía porque yo hacía también guía turística desde allá yo vendía mi isla yo traje una rusa para acá sin saber dónde estaba Puerto Rico y me dice wow tu país es tan chiquito y como de tantas jugadoras tú puedes ser tan buena y tú estar aquí en Francia y yo dice wow es verdad y qué malo que en ese momento no le pudiste decir soy la número 995 de 20 mil de 20 mil 600 ella me dijo así y eso fue wow y estas son cosas que a veces uno no comparte pero uno las tiene consigo este tenemos una pregunta media jocosa diferente es un poquito pero voy a ron rando voy a tratar de poner mi mejor poker face pero yo te voy a tirar la primera por lo menos porque sabemos que jugaste en Francia jugaste en Indonesia y algo no es tan la comida más rara que te tocó comer en algún lugar que tú dijiste hermano esto yo no sé cómo se pasa pero como quiera te tiraste la maroma y lo probaste un pincho de eran cucarachas eran algo así de qué eran como escarabajo como un cricket como un cricket es que lo que estoy pensando el cricket es un nivel un poquito más ok puede ser era algo más entremedio entre una cucaracha y un cricket nice cuéntame y dónde fue eso en Indonesia y cuando lo muerdes hace así como con juguitito y no había mayo ketchup por lo menos para tapar nada de esas cosas nada y la mayonesa y el ketchup no saben igual aquí no 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 hay manera de meterle diálogo o sea que nos fuimos porque yo soy valiente y yo soy puertorriqueño ok y no sabía nada realmente pero no lo vuelvo a hacer ni me interesa ok ¿cuál es tu superhéroe favorito? oh wow eso es una buena pregunta no se lo digas tanto pero después va a ser lo que y olvídate es que no lo he pensado ah no ¿cuáles son las opciones? ¿me puedes dar opciones? opciones superman spider-man batman flash he-man wonder woman me gusta wonder woman pero fíjate wow no la había pensado ahora hay una hulk te gustan dos ahora es chido bueno de esos que siempre he visto a mí me gusta ver las marbles increíble tengo que tengo que prepararme para estas preguntas obviamente pues está wonder woman pero quitando la parte de mujer para no ser sin género sin género no me gusta mucho Capitán América ok por su orgullo se siempre lo mantiene y esa resiliencia de yo no puedo pero lo voy a hacer y lo hizo ¿verdad? aunque fue un experimento pero no hay casualidad hay casualidad pero la personalidad de él va mucho contigo claro sí sí pega es bien recto y va a las cosas no vengas a mentir tú lo pensaste antes porque pega demasiado contigo no porque me dieron las opciones pues yo puedo oye yo era buena en la escuela acuérdense yo se lo dije pero mencionamos a Capitán América no no pero me refrescaron pero me lo refrescaron ajá ¿y quién es el otro? oye yo soy bastante rápida no voleibol es que sea rápida mira si manté segundo tomo el decisión tenías dos me dijiste este sí ah lo que me gusta también de Capitán América es esa parte romántica como sabemos que el compromiso hoy día es un poquito más difícil pues me gusta esa esencia y el otro pudiese decir entonces que Batman porque tiene se escucha doble vida pero en parte es reservado y puede ser un superhéroe pero al mismo tiempo tiene otras cosas que hacer y a mí no me gusta ser solamente Shirley Ferrer la jugadora me gusta ser la mujer me gusta ser la que la persona que le gusta hablar de otro tema la profesional Shirley vamos a salir de aquí motivado estoy bien motivado yo voy a leer un libro en mi casa cuando llegue esto es como que podemos sacarle tantos clips no vamos a sacar un libro motivacional le encanta mira vamos a llenar las redes te queremos Jordi tiene una pregunta también pero te queremos presentar a un pana de nosotros es un un personaje de nosotros Tuti ven acá por favor pero cuidado que no te lleven los cables que Tuti él se pone en las entrevistas como que él no le pero pero Tuti te tiene Tuti te tiene una pregunta que la lleva pensando todo el día que te quiere para corregir que en América es puertorriqueño solamente tiene una estrella ahí está ahí está este cuál es el el peluche que tú le has dado a una jugadora que te dice toma como que el que te acuerde el más nasty que tú has dado que no quiero decir el nombre ah mira lo que pasa ahorita me tiene una de las mías pues esta me dijo mira que lo del peluche y yo pero que es que le da un peluche a ella y ella se lo entrega era lo que dijo él Shirley que era que si hay algún intercambio hay un intercambio cuando están así como los huevos que los huevos te entregan algo y yo paro pero claro que vas a ver lo que es un peluche nunca había visto a alguien tan confundido con ese término yo créeme que me perdí que bueno que ya llegaste buscaste buscaste peluches en internet busqué ah mira si eso es ok entre más duro de la cara más peluche más peluche y más duro ok ¿cuál es tu peluche más nasty? no me atrevo a decir jugador ah pero no puedo ser contra vaciar pero no puedo ser tan controversial ok está bien al menos si el equipo fue aquí fue nacional la jugadora que vea este video se va a reír porque ella una vez porque ella estaba en un equipo y yo estaba dándole y a veces pues a mí se me zapan dos o tres y le di yo juego la posición dos opuesto 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 posición derecha exacto y yo le di de dos pados y ella estaba en un equipo y le di en la cara y ella es bien blanca y se le quedó con la cara pues no hay problema pero al año el año que siguiente se cambió equipo y ella dice pues yo pensó que tú no me vas a volver a dar y le volví a dar a ella en la misma situación me dice en serio tú me estás hablando en serio o sea que el peluche es doble es doble fue doble y me aunque ustedes no lo crean yo soy un poquito tímida me sale lo de chiquito cuando era pequeña te diste mal un poquito porque ella no me está diciendo nada si llega a ser de estas jugadoras que me están que me están molestando pero o sea pero tú o sea espérate espérate en el medio de la contestación no te parís ok ok pero ok pero yo de alguna manera no tengo un balón y no doy yo de alguna manera yo soy pacífica fuera de la cancha ok eso fue eso fue aquí ok y no vamos a decir porque es a mí también me han dado peduche pero está bien porque el karma ya ok si yo yo allí te tiene no si tú no fueras voleibolista que sería Shirley aunque tengo una idea de qué puede ser de deportista o fuera de nada de atleta si no fuera si no fuera voleibolista a qué te hubieras dedicado a qué te hubiera gustado yo te tengo dos fíjate nada más de verte dale pues ajá dale a ver si la pedo maestra o psicóloga pues yo siempre dije que quería ser maestra cuando pequeña siempre dije que quería ser maestra que dura siempre que quise ser maestra obviamente de los tiempos me gusta educar verdad y sabemos los tiempos que están viviendo los maestros pero siempre uno tiene vocación pero también me he dado cuenta que yo encontré mi propósito que es el servicio a la gente yo disfruto estar trabajando en una iniciativa y atenderte y que te vayas y me digas gracias o trabajar con la gente mayor con nuestros viejos y que si le estamos ayudando en algo y dándole un servicio sea cual sea y que el viejo me diga Dios te bendiga gracias por atenderme porque tal persona no me atendió de esta manera a mi me llena mucho el servicio me llena de ayudarte me llena que te sientas tranquilo y eso realmente para mi yo encontré mi propósito que hay gente que está toda la vida yo encontré que mi propósito amen to that tengo dos hijos que no saben que quieren hacer en la vida ok pero una cosa es tu propósito y otra cosa es que tu quieres ser ahora se soltó tu última una última una última ok mencióname cinco atletas all time puede ser cualquier disciplina no importa la que sea tu five all time no tiene que ser no tiene que ser boli puede ser cualquier deporte esa era una pregunta va más adelante pero ya que está cómodo se soltó lo que pasa es que no me leí el script tus top five de atleta pueden ser de aquí pueden ser de cualquier deporte ok obviamente de bolívar Sheila Castro ella es de mis favoritas el número 13 opuesto y cuando tú la ves tú no piensas que es bolígolista porque es tan del caso anyways Sheila ay Dios mío que difícil obviamente voy a mencionar a mi papá ah muy bien Julio Ferrer que hizo tiempos espectaculares el tiempo que era difícil en las vallas este ya llevo dos ajá ay Dios mío que depresión es que estoy pensando en los deportistas que me llaman mucho la atención exacto es nítido nítido este me gustaba mucho de varones de bolígol Jiva ok no sé si uno de los grandes ok es que tengo muchos de bolígol pero pueden ser boli pueden ser los que impactaron obviamente en casa no podían faltar las peleas de Tito oh esa está buena porque mira todo el mundo grita Tito 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 pero lo que Tito mandaba no lo mencionas mucho ah pero yo vivía en esos tiempos mi papá una vez se leí con se leí con un hombro por estar así sí por estar en las peleas 12 rounds vamos vamos esa está buena este dije ya 5 pero yo creo que dentro tienes 4 te falta 1 tengo 4 estoy tratando de buscar alguien de baloncesto diantre posiblemente cuando salga aquí voy a decir ¿por qué no dije este? este baloncesto te las perdonamos bueno puedo decir en tenis serena lo que representa muy bien lo que representa se daste bien ok pues va ajá gracias gracias Tuti gracias muy bien gracias la participación adelantaste cosas pero no importa sí no sé él cogió el libreto y lo usó siempre ha sido especial ajá este llegamos al punto de de la entrevista en donde tenemos que tocar el tema de la controversia que hubo recientemente en el video basta ya sabemos pues que estaba en medio de de unas semifinales en en el voleibol superior y pues se suscitaron unas cosas que estaban algo que estaba pasando que parece que ya llevaba un tiempo y tú tomaste la decisión y yo creo que fue la decisión correcta y nosotros te la celebramos mucha gente ha educado con eso tan pronto salió nosotros te lo celebramos porque en ocasiones a veces la gente dice por ahí la gente está buscando pautas o qué sé yo qué día para tratar de hacer ruido pero realmente lo que estabas diciendo era algo serio queremos que nos hables acerca de basta ya de dónde sale todo este movimiento y realmente qué es lo que tú quieres crear con todo esto que en ocasiones pues la gente puede tergiversar el mensaje y pensar que es otra cosa pues sí este nada yo hice el video sin pensar que iba a calar verdad dónde dónde llegó es difícil porque cuando yo era pequeña me buleaban mucho y una de las razones por las que a mí me bulearon era por mi color de piel y la gente piensa que en Puerto Rico eso no pasa y tú dices un niño de 5 a 11 años donde se supone que todo es peaches and cream que uno dice ay qué vida tan fácil pero tienes un niño que tú no escogiste yo no me hice yo misma y puse un poquito de aquí de broncito para la piel ¿me entiendes? por algo en el oven nuestras mamás nos cocinaron bien este yo no elegí esto pero aunque no lo creas mis tías son como él yo tengo tías tías las hermanas de mi mamá que son rubias con los ojos azules exacto mis primas son coloras yo tengo primas coloras este pues anyways fue duro porque tú dices yo no escogí esto porque me está pasando a mí entonces llegas a adultez dices contra soy una persona exitosa pero vas a un ya yo también voy de fanática porque como les dije yo nací en el deporte ya yo voy como fanática de las canchas y a mí a veces me cuesta y me gustaría siempre tener unos headphones para no escuchar a la gente cómo hablan del deportista o las cosas que le gritan porque no les digo que yo no he podido gritar algo a mi equipo vamos toma o lo que sea pero tanto de llegar a decirle cosas ofensivas es como ¿y quién va a decir algo? entonces para mí siempre me decía siempre me decía que yo era demasiado mi hermana dice que yo soy intensa ¿verdad? y yo de chiquita pues siempre quería cambiar el mundo y como lo escribí que hice un escrito de esto que decía pues no necesitaba cambiar el mundo a lo mejor necesito decir las cosas que están pasando hoy día y a lo mejor con eso cambio vidas bueno un buen granito exactamente claro y fue duro ver una niña que ya me pasó que tú te sientes tan inoffense o sea tú no sientes que tienes ningún poder porque te acuerdas y como aparecen las películas que tú ves como la gente se imagina y tú te ves otra vez siendo ese niño aunque estés de adulto no sé si te puedo llevar hasta ahí en estas escenas así espectaculares donde una niña te está diciendo Charlie Mona pero en una forma racista porque no te digo que en casa en algún momento pudimos haber este molestado en la forma racista y porque otra razón me diría Mona si no es por mi color de piel y porque lo escuché y escuché a los fanáticos decirlo y en ese juego ya hasta le hice corazones a los fanáticos y me reí con ellos y cuando vinieron Charlie te queremos y yo les dije yo espero que a sus nietas a sus hijas ni a nadie le griten lo que ustedes me gritaron a ver si puede aguantar porque ahora tenemos niños que ustedes saben que desde la pandemia los suicidios en los niños que tú dices a los 9 años que puede estar pensando un niño para quitarse la vida y cuánto puede estar sufriendo que no lo dice que uno tiende a ser más sincero a esa edad se están quitando la vida imagínense uno de adulto con sus problemas imagínense no tanto o sea en enero yo perdí a mi papá y tú tienes estos sucesos y qué hubiese pasado si yo no estuviera fuerte pero esos sucesos no es la primera vez que te pasa no porque desde chiquita me ha pasado y a las muchachas yo las había escuchado en las canchas en las canchas fíjate a mí siempre me habían tratado bastante bien pero me sorprendió hasta lo que tenemos que llegar y me sorprendió que hubiesen jugadores aplaudiendo esto jugadoras lo que pasa es que uno no va directo a esto hay jugadoras y gente que ha dicho tú lo que has hecho es un media tour de esto no que yo les dije a ustedes cuando entré mira yo no quiero ir a la parte que le estoy tirando a nadie yo quiero educar porque tenemos niñas oye a lo mejor y como me contó alguien Shirley yo me mudé para República Dominicana y a mi hijo lo molestaba porque eran los blanquitos de la escuela porque un niño se tiene que sentir así cuando tú no escogiste eso así que estamos hablando de las dos versiones yo no quiero que nadie se sienta así yo pude lidiar con eso pero también lo he llorado lo he sufrido muchas de esos bullying uno lo carga es como cuando la gente que ha sido obesa gorda te dice me siento todavía mal porque todavía me veo y me siento como gordo punto ¿me entiendes? por eso es que le ponen psiquiatras cuando les van a hacer sus operaciones bariátricas para saber si están listos y cómo prepararlos esta no es la primera vez que tú te expresas sobre esto porque tú o sea que por pauta yo no puedo tú el año pasado creo que fue el año pasado que salió el documental de sí ya que hizo Julio Rivera Saniel en Guapa exacto de la sangre yo lo tengo aquí lo tengo aquí te lo voy a buscar va a llegar yo lo vi yo lo vi sombras de una verdad sombras de una verdad sombras de una verdad y el que no tenga la puerta véanlo porque a mí me impactó y tú fuiste parte de ese documental y ese documental era para educar porque aquí mucha gente piensa en Puerto Rico esto no se da y Guapa salió con este documental y participaron muchas personas de diferentes áreas la Bulbu este niños que ahí fue que yo salí un niño de niños que los mismos maestros estaban haciendo bullying en los salones los mismos maestros o sea que ese documental a mí me impactó y yo creo que pudieron ir más deep pero obviamente hay cosas que tú no puedes presentar en televisión hay muchas más cosas pasando en la calle que uno llora nada más de escucharlas o sea a mí me han escrito tanta gente madres me han escrito y me han dicho gracias por hablar me han enviado fotos de sus hijas adultas de 20 a 25 años diciendo mi hija mi hija tiene el pelo rizo se lo estira siempre trata de buscarle y te dice mi hija no se ama a sí misma o sea es duro porque tú vives con eso tú lo arrastras tú no te crees merecedora todo el tiempo se trataban de alisar y se quemaban a mí me pasaba a mí me pasaban me pasaban me salían llagas tú sabes que es tener llagas en tu por algo que tú correcto eso es impresionante y uno como como padre de niño ajá a mí me me impacta mucho porque los niños pasan por muchas situaciones iguales porque los niños no saben manejarlo también en la escuela tú puedes coger no se supone que pase así no se supone pero hay mucho bullying por ahí y tenerle esa herramienta para los niños pues yo creo que lo que estás haciendo de verdad como padre de niña te digo que gracias y que no pares de hacerlo porque tú estás salvando a lo mejor tú no lo ves pero hay niños que te están observando pues claro a todo el que le llegue el mensaje siempre siempre va a ser muchas cosas que muchos no decimos que en la parte profesional que la gente piensa que ya esto es cosa de ayer todavía algunos que no se sienten o a veces no nos hemos sentido merecedores de estar en un restaurante claro ¿por qué? porque toda la vida te han bajado por tu color de piel o porque no puedes ponerte esta ropa por tu color de piel o porque y a veces piensan ah te estás victimizando que es lo que yo siempre digo no es victimizarse es yo no estoy llorando o sea en un momento a uno llora pero yo quiero educar obviamente a que evitemos y seamos más responsables con lo que decimos a evaluarnos porque uno mismo dice comentarios racistas y uno tiene que aprender todos los días a que no nos devaluemos y y particularmente a que tengamos cuidado con nuestros niños necesitamos una niñez más saludable para tener adultos más felices eso es la esa es la esa es la parte más importante tenemos que no tan solo educar a nuestros niños yo pienso que este mensaje tuyo tiene múltiples propósitos número uno educar a nuestros niños mejor para que no caigan por ese camino tan horrible pero también sirve para nosotros mismos como padres apoyar a nuestros hijos que tal vez estén pasando por un momento difícil de que no te rindas se puede se puede batallar o siéntete feliz por ti mismo y yo como padre que puedo hacer para mejorar esa situación así que nosotros como padres tenemos que estar demasiado felices yo creo que dentro de todo también es que estamos viviendo como en una época en la cual también se ha sacado tanto o sea la gente changa como decimos por ahí ah changuería ah como que son changuerías y que se yo como que no le ah pero es que esta gente ahora todo les molesta y que se yo lo que pasa es que hay unas cosas las cuales uno tiene que tratar de trabajar yo creo que la parte donde donde tu mensaje llegó como tenía que llegar fue en la parte en la cual tú has tú has continuado pero buscando la forma de educar no la forma de buscar foros para que Shirley esté en la televisión para que esté acá para que esté allá no es eso es básicamente decir mira esto es lo que está pasando abran los ojos todavía estas situaciones ocurren vamos a buscar la forma literalmente eso no criticar lo que mencionaste sino educar no voy a criticar cómo educamos y esa y eso le quita toda crítica que pueda haber de pauta o demás yo pienso que el que diga eso eso son ignorancias eso sí yo cuando salió ese video para ir terminando yo dije es es completamente hipócrita que hoy le puedes gritar eso pero si mañana hubiese un juego del equipo nacional la están aplaudiendo yo he podido y he tenido la satisfacción de decirle a la gente hoy si quieres foto conmigo vente vamos a tirarnosla y se quedan así en shock no le falta el respeto porque esa es otra yo estaba los otros días un psicólogo quiso hacer un un doctor quiso hacer conmigo un live y alguien estaba escribiendo cosas que si tú que si tu equipo que si estaban gritando cosas y ahí yo mismo le digo yo soy apasionada yo ahora fuera de la cancha me río mucho se supone que dentro de la cancha me río un poquito más pero soy fuerte porque yo digo es mi cara de guerra ¿verdad? que inflexo yo te puedo decir toma o te voy a mirar mal y te voy a mirar en la maja y me voy a mirar así con Guille pero nunca ninguna jugadora va a decir que yo te dije toma malas palabras toma y tan pronto a menos que tú lo hayas tomado personal o hayas dicho cosas de mí que entraste suena el pito y Shirley se transforma buen juego sabes que esto fue a menos que obviamente yo sepa que lo tuyo es personal que yo voy a ser cortés no significa que nada voy a estar pero que esa persona que ustedes le estaban diciendo cosas una cosa es vamos toma como guerra porque eso gusta eso pero jamás y me acuerdo que este año que un árbitro yo le estaba reclamando algo te voy a sacar una tarjeta y le dije ¿por qué me vas a sacar tarjeta? yo te he hablado mal o te falta de respeto y eso esa es la diferencia entre las otras yo entre más coraje me da no sé ¿verdad? me dotaron con esto de hablar bonito más educada bueno no te voy a decir bruto pero te lo digo tú sabes de una forma es que te puedes tomar una foto ahora con Tony que no se siente ofendido que tú eres un poquito más alta él va a ser un hombre seguro exacto Tony es un hombre seguro igual yo me quito los zapatos como tú quieras te los quita como quieras oye Shirley no te dolió porque esa serie hablando de esa serie esa serie fue hace de juego no te dolió que ese equipo de Corozal barrió a las criollas tú dices coño pudimos estar ahí la parte competitiva te dice pudiste dar más la otra parte te dice perdí contra las campeonas correcto si lo ves de esa forma a mí me sorprendió esa barrida y allí hay una una tenencia de Manatizo que está olvidada y antes antes de cerrar antes de cerrar esa parte que Jordi acaba de mencionar ¿qué tú piensas? ¿cómo tú reaccionaste a esa barrida 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 pero barrida barrida en set y barrida en web ni un set ni un set yo no yo todavía no lo no lo capto no lo vi venir ¿qué tú puedes decirnos acerca de esa barrida que ocurrió con con la con Caguas que que muchos decían que era el equipo nacional que era el equipo a ganar Caguas Caguas gana siempre eso todo el mundo lo sabe casi siempre gana Caguas siempre está ahí eso todo el tiempo lo van a decir pero el que tú pierdas de esta forma es sumamente impresionante yo no lo esperaba ¿verdad? pero el deporte por eso es que lleva tantos siglos siendo interesante porque siempre nos sorprende por más que pensemos que el libreto está dado tú puedes tener favoritos pero pueden pasar muchas cosas por eso yo siempre digo no se acaba hasta que se acaba no se acaba hasta que se acaba y el deporte sigue demostrándonos que nothing is impossible no era la forma que tú esperabas nadie lo esperaba porque obviamente tú dices las jugadoras de la selección pero se nos olvida que hay estos términos que dicen estoy en mi pick y por eso está la metodología del deporte a veces tú llegas a tu pick antes de tiempo y después no te reaccionan o a veces simplemente no estoy diciendo que ya no estaban en su pick pero el otro equipo vino preparado ¿me entiendes? y el deporte sigue demostrando que si lo estudias bien porque tú a mí me dicen que Ángel hizo un excelente trabajo estudiándolo no que Carlitos no hizo su parte porque sabemos que si vamos a decirle de un genio del bolivor es Carlos Núñez ¿verdad? pero Ángel fue acomodador le da otra visión de juego tuvo jugadoras que le respondieron venían con hambre y obviamente uno a veces a nosotras nos pasó en Lumet yo estudié en Lumet y llegó un momento que teníamos que ganar porque estábamos todas en superior pero no nos salía nada y tú lo estabas pero tu cuerpo no reacciona o tú quieres pero no puedes y entre más te empujas más difícil se hace así que es algo que si tú lo ves por esa parte pues Corozal llegó a su mejor nivel nosotros le dimos una gran serie obviamente ellas ya estaban bastante preparadas y fueron con un equipo donde pues hay veces que hay veces que hay personas que necesitan perder y otras necesitan ganar y así viceversa ¿Quién más lo quería? y yo no puedo decir que Caguas no lo quería ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién lo quería más? sí, pero es que yo estoy segura a Carlitos Núñez no le gusta perder y yo conozco a Chara Venegas conozco a Karina Ocasio conozco y ellas se tocaba el enrollado esas manos no, y a lo mejor mira ellos han ganado 10 vamos a pensar que fueran 10 eran 7, 6 pero querían ganar el próximo porque querían ser un récord son personas competitivas pero a todas estas es que a veces que tu cuerpo no responde y las cosas no salen punto y si uno se pone a buscar más a revolcar lo que es donde no hay para mí es que simplemente las cosas no le salieron que puede haber otras cosas aparte del equipo pues eso solamente Caguas lo puede responder una última que es que se me quedó pero tú hiciste tu parte con lo que hiciste la liga ha hecho su parte en términos de apoyo a lo que te pasó qué van a hacer de ahora en adelante ellos para que no suceda tanto eso en las canchas ellos sí hicieron un párrafo y llamaron un comunicado hubo un comunicado hubo lamentablemente el comunicado también yo creo que el mensaje no fue muy de apoyo porque en la parte dicen como que esto es un suceso vamos a tomarlo como un suceso aislado cuando sabemos que llevamos años que sabemos que eso no pero no te escucharon no voy a decir más nada este hicieron un párrafo una advertencia pero inclusive yo vi un comunicado pero no o sea las acciones no porque al fanático que se le se le coja diciendo lo que sea de esa manera se saca de la cancha y se suspende por no poder venir este año que viene ellos tienen bueno según lo que vi lo que han dicho es que ellos tienen la intención de hacerlo ellos deberían y no solamente voleibol el deporte en general debemos cuidar más a nuestros deportistas y crear un reglamento para el fanático 7 dólares 15 dólares lo que sea que tú paguen no te da es en la NBA y los vetan de por vida eso es así exactamente hay managers de la NBA que son millonarios millonarios que lo han vetado de por vida así que aquí simplemente tenemos que sentarnos a hacer un reglamento que cuide al deportista en cuanto a eso y que cuide que esté alrededor porque se supone que si yo voy a llevar a mis hijos a un ambiente deportivo es para sacarlo de lo malo que estamos viendo no para entrar de malo algo peor hay muchas cositas no tenemos tanto pero hay muchas otras cositas pero también está las jugadas a unionarse una asociación claro pero ¿qué tiene que hacer nuestra liga de voleibol superior para mejorar y para crecer más? son muchas cosas que yo pudiera decir como les dije anteriormente nadie sabe lo que es en la olla sino el que está ahí meneándola pero yo creo que hay muchas ideas que deberían primero que todo y de ahí van a ser muchas más ideas la liga de voleibol tanto femenino como masculino es una de las ligas que más profesionales graduados y profesionales que pueden ejercer o que han ejercido o que están ejerciendo tiene me atrevo a decirlo abiertamente ¿por qué no nos vamos a sentar con esos profesionales a una mesa a escucharlos y a ver qué sale de ahí? es una gran idea tenemos doctores tenemos arquitectos tenemos ingenieros tenemos contables mercadeos tenemos todas las vertientes ¿por qué no? finanza sí vamos a sentarnos y yo creo que de ahí van a lanzar perdónenme muchas otras ideas más de las que pudiese yo mencionar aquí muy bien muy bueno qué mensaje digo y si lo escucharon por favor tomen cartas en el asunto porque es la segunda voleibolista que tenemos que habla correcto más o menos bastante similar similar de lo que se necesita para crecer esa voz esa voz es consistente sí porque a veces nos quedamos pequeños porque nos da la gana de quedarnos pequeños bueno por miedo a que nos quiten posiciones pero yo digo que Estados Unidos hace esto bien si hay un ruso bueno que yo tenía una amiga que su novio era ruso y se escucha y uno piensa no le van a dar trabajo a un ruso pero se lo llevan para Microsoft y están ahí perdonando las dacas que esté mencionando y lo tienen ahí porque este es el mejor pues nosotros tenemos que aprender de los grandes y qué hacen los grandes para ser grandes se tienen que estar tú te tienes que rodear de gente grande para poder seguir subiendo te atemorizas claro porque tú dices de antes me van a quitar el puesto pero cuánto yo puedo ir sobre ese miedo y saber lo que eso va a traerme si yo estoy rodeado de los grandes de gente comprometida fiel, leal créame que eso tú vas a crecer con ellos cómo puedes cerrar este podcast mejor que lo que acabas de decir ahora mismo wow qué mensaje le envías qué mensaje le envías a la gente que está viendo ahora mismo a la gente a los chamaquitos a los niños que te ven ese mensaje que tú wow yo creo que he dicho muchas cosas pero particularmente a todos aquellos porque yo ya dije que yo tuve el apoyo de mi familia pero sé que hoy estamos viviendo algo bien difícil que tenemos familias que no están unidas sepan que así como mi papá que a lo mejor sufrió de que su familia no lo apoyaba llegó todo el mundo puede llegar que no se quejen si no están haciendo que tenemos muchas quejas sin hacer sin levantarnos temprano sin dar todo lo máximo y que yo creo que si tú das todo lo que tienes en ese momento no necesariamente te va a salir como tú quieres las cosas pero vas a encaminarte y lo que obtengas va a ser duradero porque a veces nos comparamos y eso es otra cosa de este mensaje que nos estamos comparando con el proceso del lado como adultos también estamos mirando diantra que él en este trabajo pudo conseguir este o aquel tiene esta posición está ganando este cuál es tu proceso que lo identifiques y que vayas ahí con gringolas lo que usan los caballos sin mirar para el lado solamente para inspirarte no para compararte para inspirarte para que sigas creciendo y ese mensaje estoy ready a poner 3 mil ahora mismo y ese mensaje me gustó porque gringolas lo que usan los caballos peluche tuti no lo que no lo que dan sino cuando te la pegan en la cara así que maestra al fin explicando con detalle todo y se supera que no estudié maestra te agradecemos el que hayas estado con nosotros de verdad de verdad de todo corazón yo creo que esto es uno hay tantos mensajes aquí en este podcast que puede ser probablemente uno de los más deep le tratamos de meter pero el mensaje en cuestión de todo lo que ha salido de la conversación te agradecemos por haber estado con nosotros estamos super orgullosos del movimiento de lo que estás haciendo y gracias por haber estado con nosotros gracias por estar con nosotros te deseamos suerte obviamente te felicitamos por lo que has logrado y te deseamos éxito mi esposa siempre me dice no es suerte es éxito gracias y tengo que decirlo porque si no me regañan éxito te deseamos éxito en todo lo que tienes a nivel de cancha y profesional así que gracias por estar con nosotros y pasar un rato yo se lo dije allá en la cara gracias por estar aquí gracias por lo que estás haciendo quiero que sepas que yo como padre te respeto mucho lo que estás haciendo lo que has hecho dentro de la cancha y lo que haces fuera y uno lo ve ahora más que uno es padre y ese mensaje tiene dos nenas que están empezando sí y están empezando en bolígol también so no dejes de hacer lo que estás haciendo porque y te lo agradece siempre siempre se tira tirau él está muy cómodo yo traté de controlarme pero después llega así que gracias a ustedes por la oportunidad esto fue los panas con Shirley Ferrer lo dije bien cerramos bien gracias a todos a todos gracias a todos para la oportunidad